Jesús decía a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces ¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite le respondió. El administrador le dijo Toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro ¿Y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo le respondió el administrador. El administrador le dijo Toma tu recibo y anota trescientos Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente Porque los hijos de este mundo no son más astutos, son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, ocasionalmente la palabra de Dios se presenta un poco enigmática quizás como el evangelio que acabamos de proclamar. De la nada Jesús menciona esta parábola donde el protagonista es el administrador cuya actitud alaba. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Jesús no alaba la actitud deshonesta, chantajista quizás del administrador, sino su actitud de ser astuto, de ser sagaz ante una situación apremiante para él. Ahora bien, esta parábola también la podemos tomar para nosotros mismos, personalmente. ¿En qué sentido? Un administrador es el que administra un bien. Un bien que en este caso no le pertenece. De la misma manera Dios nos concede un don precioso. Quizás lo único de valor que cada uno de nosotros tiene y es el don de la vida. La vida que no nos pertenece por algo, uno de los mandamientos es no matar, no matar al prójimo y no autoeliminarse tampoco. La vida es un don precioso que le pertenece a Dios. Pero que el buen Dios ha tenido a bien concedernos este don para que lo administremos. A ver cómo procedemos en esta administración. El evangelio es claro cuando nos dicen que actuemos con sagacidad, con astucia. Y esto hace brotar la duda, pero ¿cómo podemos ser astutos? ¿Cómo podemos ser sagaces y trabajar también a su vez por el reino? Lo primero que hay que aclarar es que la astucia y la sagacidad no debe ser confundido con eso de la picardía o en la viveza criolla que normalmente nos lleva a querer aprovecharnos de la cortedad del otro, de la flaqueza del otro o de la ignorancia del otro. No apuntamos hacia eso. Y para quizás encontrar una respuesta a este dilema debiéramos remontarnos a los evangelios, a algunos relatos donde el mismo Jesús nos invita a ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. ¿Por qué? Él es consciente de que el maligno es muy astuto, es muy sagaz cuando nos tienta, siempre se nos presenta bajo apariencia de bien. Pero el buen Dios ha tenido también a bien concedernos una inteligencia, una inteligencia que razona, que piensa y que proyecta y que analiza las cosas y las realidades. Y esa misma inteligencia empapada con la gracia que viene del mismo Dios es el que nos hace ser astutos, pero astutos y sagaces para el bien, para provecho personal y para provecho de los demás también. No confundamos, ¿no? Astucia con picardía, esa picardía criolla que hemos señalado. Que el Señor nos conceda a todos nosotros este don de ser buenos administradores de este don inapreciable que tenemos como es el don de la vida. ¿Cuándo se nos pedirá cuentas? No sabemos. Por de pronto intentemos ser eficientes en nuestra tarea. Gracias. 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 Gracias.